Licenciaturas Ejecutivas Creadas por UVM Licenciaturas Ejecutivas Creadas por UVM Preparando Profesionales ¿Listo para alcanzar tu siguiente meta? Preparación, nuestra pasión Tu preparación, nuestra pasión Tu preparación, nuestra pasión Nuestra pasión Esto es Calidad Académica UVM, prepárate Prepárate, UVM Prepárate Prepárate Más certeza Más certeza Nuevas maestrías UVM Certeza de seguir creciendo Soñar sin fronteras UVM, abre tu mundo Soñar sin fronteras UVM, abre tu mundo 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 UVM, abre tu mundo